Pues que tal mis amigas y amigos de YouTube, estás en Fat Videos y vas a presentar otra cápsula con tu amiga Fabi. Como están todos mis suscriptores, les mando un saludo y un pleno abrazo. Acuérdense y recuerden que soy un corazón rojo de fondo negro, dale y sigue haciendo crecer mi canal. Muchísimas gracias. Mira, en esta ollita ya tengo lo que es la salsa verde, ya la salsa verde ya sazonada. Para esta salsa verde utilicé medio kilo de tomate, una cebolla, un gajito de ajo, un poquito de orégano y eso es todo. Lo herví, lo molí, lo colé y esto ya está sazonado. Y por acá ya tengo lo que es la carne de res con los nopalitos y la papa. Esto ya está bien sancochado, quiere decir que todos los sabores de lo que es el nopal, la carne, la cebolla, el ajo, la pimienta ya están incorporados. Y los sazoné, los sazoné, los sancoché, es lo mismo, esa palabra significa lo mismo. Y ya que esté así, vamos, este caldillo lo vamos a incorporar para acá, ¿verdad? Para hacer un entomatado, un estofado, ¿verdad? En salsa verde, de bistecos, nopalitos y papitas. Pero las papitas, si te fijas, son en tiritas, ¿ok? Entonces, primero sancochas todo lo que es tu carne, los nopales, ¿verdad? La papa, la pimienta, el ajo, todo lo que está ya súper, súper bien. Así doradito, sancochado, que no se te queme y tu guisado ya bien, bien sazonado. Entonces, vamos a empezar a poner el caldillo, el caldillo o el entomatado, ¿verdad? Este es tomate verde, ¿ok? Vamos a ponerlo a la alumbre para que empiece a hervir. Entonces, vamos, qué rico, ¿ok? Ahí está. Entonces, vas a dejar que se sazone bien en la alumbre. Y bueno, ya aquí está tu guisadito, ¿verdad? Bien sazonado en sartén. Un entomatado de res, un entomatado de bistecos, los palitos y su lo que es la papita. Ve, qué rico. Ve, ya está hirviendo. Esto va a salir riquísimo. Ve. Todo ya se está incorporado. Ya tiene sal, ya tiene todo. Y la sal se la pones a tu gusto, ¿ok? Ve. Qué rico. ¿Ok? Entonces, acuérdate que ve, todo lo nutritivo se le va a ir a la salsa verde y es el caldito que también no lo desperdicies. Tómatelo porque ese caldo va a tu organismo y también te da todas las vitaminas, ¿verdad? La vida es por A, B. Ve, qué rico. Bueno, acuérdate que estuviste en Fat Video. Se ha aprendido a tocar con tu amiga Fabi. Quítate el estrés, sé feliz y acuérdate que la sonrisa es la terapia del ser humano. A mis usuarios que están siempre conmigo. Un abrazo cordial, un saludo desde el lugar donde vean mi canal, ¿verdad? A los nuevos también, bienvenidos al canal. Un abrazo, saludos. Y a los que no están suscritos a mi canal, soy un corazón rojo, de fondo negro. Dale like y sígueme. Son recetas muy buenas que todos los ingredientes siempre tienes en tu casa, ¿ok? Bueno, nos vemos hasta la próxima cápsula. Que estén muy bien. Chao.